Bueno, para este punto estamos aquí con el TAMBEMER y hoy vamos montas de color azul claro. Y sí, aquí tengo el spray, que lo tengo. Vamos a ver a ver cómo va a llegar, porque vamos, que a mí me encanta el color azul. Y siempre me lo he querido pintar. ¡Suscríbete al canal! Así que chicos, ahora vuelvo, que yo me voy al baño, porque me quiero ver. Así chicos, y con este pelo, pues voy a ir, pues, haciendo fotos para mi Instagram. Si no sabéis cuál es mi Instagram, podéis verlo en la descripción del vídeo. Y el día 2, ese es mi cumpleaños. Y por eso, parece sencillo. ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? No, por si queréis hacerme regalos y me lo pasáis. Porque tenéis tiempo de soplar. Y bueno, ya chicos, voy a verme y luego ya con el despido. Y bueno chicos, aquí voy a hacerme fotos para subir a Instagram. Y bueno, si vosotros queréis verlo y luego me encontráis en el debojo de la descripción. Sí, lo dije. En la descripción sale en mi Instagram y mi Twitter. Pero en mi Twitter no uso mucho así que no lo veáis. El Twitter se puso una foto para ir a un evento de una youtuber que era un concurso de las 6. ¡Gracias! 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 Ahí se me ha detido. Ahí se me ha detido. Perfection is my only goal. Have to fight it cause I won't go back. I gotta see the whole world go back to black. But then I'm blinded by this light from nowhere. This blue planet with life and an atmosphere. I look closer and I can't believe what I'm seeing. Now there is me. This one is me- I don't have a girl, I can't believe it. This one is me- This one is me- I don't have a girl, I can't believe it. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, yo me les veo de aquí en el vídeo y bueno, eso como siempre dale like, suscríbete a mi canal y comparte y adiós adiós y bueno chicos, pues aquí van dos saludos, vale solo voy a saludar a dos personas que en los comentarios, en los comentarios no han dicho que os salude, pero el primer saludo se los doy a unos amigos en el patio bueno unos amigos en el patio del banco, vale aquí hay un banquito de los años si no se sienta, pues y luego la otra persona fue la más ruda de bike class, creo que era así o sea, mi amigo me ha dicho como la más ruda de bike class que les saludo y también a los otros y bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo dale, que se me vienes a mi canal y como te digo, adiós adiós chau 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 chau